¡Oh! 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 No, 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 no Y ahora pira de pardes subas 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 Música Rata su tine, se pudo de ayuno, rata su tine Rata su tine, se pudo de ayuno, rata su tine, se pudo de ayuno Aak kuli na, piyadi mora, aak kuli na, se pudo de ayuno, se pudo de ayuno, se pudo de ayuno Rata su tine, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora Rata su tine, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora Rata su tine, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora Rata su tine, piyadi mora, piyadi mora, piyadi mora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!